Hola amigos de Yahoo, estamos en Buenos Aires, estamos con uno de los grupos más importantes que tiene la música de Latinoamérica. Estamos con Residente y Visitante, integrantes del grupo nada menos que Calle 13. Están con nosotros, les agradecemos muchísimo el tiempo que nos están dando. Residente, ¿cómo estás aquí? Cuéntanos tu experiencia de estar aquí por Buenos Aires, ¿la primera vez? Habíamos venido ya una vez, estuvimos tocando en el Rock Ciclo, súper bueno, hicimos dos funciones. Fue una pasada relámpago, nos pidieron dos más, pero ahora regresamos de nuevo para el Luna Park, si Dios quiere, el 1 de marzo. Pero el público aquí es súper bonito, de los mejores públicos que hemos tenido. Hemos tocado frente a mucha gente, 80.000 personas, mucha gente, pero aquí el público era como que bien bonito, ¿verdad? Fue una experiencia chévere tocar aquí. ¿Y qué notas es distinto con ese público con respecto a otros públicos que hayan tocado en toda Latinoamérica hoy o en Estados Unidos? Que no necesitan, no les hace falta que tus temas suenen en la radio para saberse la letra completa, que entienden la propuesta bien, 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 que el público que nos sigue aquí es un público que nos entiende bien. En todos los países nos entienden y existe ese tipo de público, pero aquí está creciendo desde el principio como que, y se está regando bien. Hay dos o tres que todavía, pues lo único que conocen es Atrévete, que está bien también, pero el público aquí es como que, y es bien, y en los shows están todo el tiempo, luego de que se acaba el tema, están haciendo, inventándose coros y coros y súper bonito, ¿no? ¿Y la calle 13 fue un nombre que se discutió mucho o surgió en forma natural el nombre? ¿Viste? Lo que pasa es que mi hermano tenía el concepto de Residente Calle 13, entonces el nombre mío, pues, tomó un poquito más tiempo, surgió después, y después, pues, quitamos el residente, ese es el nombre de él ahora, después ambos somos Calle 13 y yo soy el visitante, y, ¿entiendes? Calle 13 fue donde nos criamos, así que, era algo que compartíamos. Eduardo, cuando uno visita los websites o rastrea información que tiene que ver con ustedes, se dicen música transgresora, que dicen cosas muchas importantes que pasan en Latinoamérica, pero concretamente en el país, en su país, ¿no? Cuéntanos cómo es elaborar esos temas, cómo es, está muy a flor de piel, tan solo ustedes dicen algo que lo viven a diario, y cuál es la respuesta que reciben en el, o me va a responder René en este caso. Sí, el visitante hace toda la música, entonces yo hago todas las letras. No sé, como que, en esa parte de comunicar verbalmente algo, pues, la hago yo, y la pregunta era... Respecto a la... Ustedes le cambian mucho a la delincuencia, a lo que pasa, a los problemas de inmigración, justamente, ¿cómo es componer todos esos temas? ¿Es algo que los llevan a flor de piel desde niños, ustedes? No, no, eso es algo que... Yo creo que nosotros empezamos a una buena edad, una edad bastante madura, que estamos bien conscientes, estamos bien conscientes de cada cosa que... Musicalmente es de lo que hace, y yo, a nivel de letra, estoy bien consciente. Y no es que desde chiquito vengo... Sí, podía tener las inquietudes, pero... Pero lo que sí es que comunicamos ideas claras. Usamos el humor negro, humor negro como para que la gente se lo baje riéndose, pero a veces son problemas graves, y tenemos diferentes temas. Está querido FBI, tocamos temas que le llega a todo el mundo, como tributo a la policía, pues, en todos los países siempre hay policías que se portan mal y han matado gente. Pues, en Puerto Rico pasó e hice un tema rápido para el norte, que es un tema que es universal también, el problema de la inmigración, que no debería ser un problema. O sea, como que... Yo creo que al menos yo escribo en base a lo que nos rodea, a lo que nos rodea a nosotros. ¿Escribir fue algo, René, que sucedió siempre natural en tu vida? ¿Fue algo que te gustó? Si bien empezaron de tarde, como decías, en el grupo o algo por el estilo, ¿cómo llegaste a escribir? Pues, yo escribía desde hace tiempo. Yo estudié arte, yo estudié Bellas Artes por ocho años. Y eso también como que a nivel conceptual me dio muchas herramientas, quizás para entender cosas que aparentan ser comunes y poderlas, cogerlas, ponerlas en el papel y encontrarle lo interesante de eso que quizás puede ser común o normal para cualquier persona. Yo creo que el arte me ayudó mucho a estudiar arte, pero escribía desde chiquito, desde los doce años. Eduardo, tú en la música, desde niño estudiaste, tu familia tiene que ver con la música, ¿cómo llegas a ser un artista? Desde los seis años, pues la familia... Viste, la familia lo que pasa es que siempre estuvo apoyando la cuestión artística. Mi papá es músico y pues mami siempre me apoyó, me puso en clases de piano desde los seis años. Este, de ahí me fui desarrollando y como a los dieciocho fue que vine a ir a la calle, a cargar el instrumento, a tocar en cualquier barra, este, en cualquier lugar nos metíamos y la montábamos, tú sabes que tocábamos. Y nada, fue un proceso bien largo, tú sabes, imagínate, empecé con el piano a los seis años y ahora tengo 29 años, ¿entiendes? Que tomo tiempo y llevo más de 10 años tocando en la calle, este, que eso es importante también porque uno pues aprecia lo que está pasando ahora.